¡Suscríbete al canal! ¿Manejar y enviar mensajes de textos a la vez? Unos meses atrás Oprah Winfrey lanzó una campaña de No Phone Zone, no zona de teléfono en la cual las personas se comprometían por escrito a no usar el teléfono mientras manejan, a no ser que usen el Bluetooth de su vehículo o los audífonos. Muchas celebridades se unieron a esta campaña y se están uniendo a esta y la de otros. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!